Guau, Jepaní, Yaclamasí, Jancumapa, Inaflor y Los Ángel del Cupach, Pablo y Ciones Siento que tú te alejas, junto mi amorcito, cuéntale aquí al espejo, aquí al arbolito Aquí al arbolito, ¿dónde están escritos? Tu nombre es el mío, tu nombre es el mío Aquí al arbolito, ¿dónde están escritos? Tu nombre es el mío, tu nombre es el mío Siento que tú te alejas, junto mi amorcito, cuéntale que lo espere, aquí al arbolito Aquí al arbolito, ¿dónde están escritos? Tu nombre es el mío, tu nombre es el mío Aquí al arbolito, ¿dónde están escritos? Tu nombre es el mío, tu nombre es el mío ¡Ay, dinosaur! ¿Te acuerdas? Ese saudecito, testigo de nuestro juramento de amor ¡Piropadón de arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡過來Brona Chipón, producciones! Nunca había ido llorando con ningún cariño Y ahora junto al arbolito lloro con mi niño Aquí el arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre de mío, tu nombre de mío Aquí el arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre de mío, tu nombre de mío Nunca había llorado con ningún cariño Y ahora junto al arbolito lloro con mi niño Aquí el arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre de mío, tu nombre de mío Aquí el arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre de mío, tu nombre de mío Una mano hacia arriba ¡Fueba! 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 Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Chipón Producciones ¡Fueba! 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 En el bajo electrónico, el doctor y el don Pacheco ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Así estamos! ¡Así estamos! ¡Un grito chicas y un grito! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡No pasa nada! ¡Y las palmas! ¡Cholín!